Celebremos hoy a Jesús, el Príncipe de Paz. Proclamemos, alabemos y cantemos en esta Navidad. Gracias Jesús por venir a la Tierra. Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra Paz, para los que gozan de su buena voluntad. La Navidad es una fiesta espiritual, para recordarnos el nacimiento de Jesús. Él llegó para liberarnos del pecado, para regalarnos la salvación. ¡Feliz Navidad! Cantemos hoy a Jesús, nuestro Señor, y celebremos un comparable amor. Hoy recordamos que Jesús vino al mundo para salvarnos. Jesús, el motivo de la Navidad. ¡Feliz Navidad, familia Linn! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, familia Linn! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un bendecido Año Nuevo 2024!